Buenos días, muchas gracias por estar aquí primero y luego, bueno, vamos a hablar del color y el color es un sujeto enorme, hay muchísimo que decir y entonces vamos a tocar unos puntos que son fundamentales, para unos de vosotros va a ser un poco de un repaso, para otros a lo mejor vais a descubrir cosas que no sabéis, entonces, a ver, primero, ¿a qué sirven los colores? ¿por qué existen los colores? Bueno, los colores, primero, en la naturaleza como en la vida, como en el mundo construido por los hombres, los colores indican función, bueno, cuando buscamos comida en los bosques, los colores nos ayudan a distinguir lo que se puede comer de lo que no se puede comer, lo que es sopa, de lo que es fruto, lo que es venenoso, de lo que no es veneno. Entonces, primero, los colores indican función, nos ayudan a reconocer los objetos, es la función más importante. Por ejemplo, en el mundo construido por los hombres, un utilizo típico de muchos colores son los mapas de las metropolitanas, español, perdón, y podemos así navegar mucho más fácilmente gracias a los colores, entonces, y por ejemplo, los colores en la vida también, como en la naturaleza, también pueden indicar peligro o seguridad, y entonces, otra vez, nos ayudan, nos señalizan cosas importantes. Entonces, estos colores sí nos ayudan a navegar la vida, además de la web. Pero a ver, ¿qué es el color? ¿Cómo se forma el color? ¿Por qué podemos ver el color? Y lo que pasa es que no voy a ir, digamos, muy lejos con la parte científica porque no soy científica. Simplemente os voy a contar lo que he entendido yo con mi cerebro de diseñadora, lo que he entendido yo de qué es el color. Y el color es, y un poco me lo tengo que leer para ser precisa, para asegurarme de decir probarlas, el color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales. Entonces, es una combinación de fisiología y de física. Es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y de otros animales al interpretar las señales nerviosas que le mandan los receptores en la retina, en los ojos, en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas ondas, longitudes, perdón, de onda que captan la parte visible del espectro electromagnético. Esto suena muy complicado, pero en realidad, como lo entiendo yo, es bastante sencillo, en el sentido que esta combinación de física y de fisiología se basa en esta pequeña parte del espectro electromagnético donde podemos ver los colores. Y a ver, ¿qué es el espectro electromagnético? Simplemente el espectro electromagnético es la energía del sol. Es lo que da la vida al mundo, vamos. Y es un espectro enorme en que la mayoría del pie no podemos ver porque los rayos, el gamma, el radar y todos los demás, el carrojo, no los podemos ver. Nos ayudan en la vida, juegan un papel importante en nuestra vida, pero no los podemos ver. Solo podemos ver una parte muy, muy pequeña del espectro electromagnético que se llama de la luz visible. Y en esa parte del espectro se forman los colores. Los colores van del violeta hasta el rojo. Y así es muy sencillo. Entonces, lo que es importante entender es que todo cuerpo físico iluminado absorbe una parte de estas ondas electromagnéticas y otra parte de estas ondas electromagnéticas y otra parte la refleja. Y las ondas reflejadas son lo que captamos con nuestros ojos. Así de sentido. ¿Resulta claro? Sí. Entonces, lo que es súper importante entender es que el color sin luz no existe, simplemente. Porque el genoc humano solo puede percibir estas longitudes de onda en presencia de luz abundante. Cuando no hay luz, no se ven los colores. Se ve negro o gris. Bueno, dependiendo de la cantidad de luz. Y esto es algo que pasa en el mundo real y físico como en el mundo digital. Y vamos a ver. Entonces, en el mundo digital es importante entender que el color es pura luz. En las pantallas de los ordenadores, los teléfonos de cualquier plataforma digital, el color se forma a través de rayos luminosos que están hechos de luz. Y este sistema se llama síntesis aditiva de color. Porque los colores, cuando se juntan, cuando se juntan los colores primarios de este modelo de color, se forma el blanco. El blanco son todos los colores, mientras que el negro es ausente. Esto es, de hecho, fundamental. Y este modelo de color se llama el modelo RGB. Y claro que, si trabajáis en la web, ya lo habéis encontrado y sabéis qué es, ¿no? Y en este modelo de color, los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Y como el inglés es probablemente en todas partes, utilizamos las iniciales del inglés RGB. En el mundo real, fuera del mundo digital, el color es luz reflejada. Y esto quiere decir que los colores se ven de una manera muy distinta. No son opacos, no son brillantes. Y este tipo de modelo se llama síntesis subtractiva, porque el negro se forma de la unión de todos los colores, mientras que el blanco simplemente es ausencia de pigmento. Entonces, por esto se llama síntesis subtractiva, porque es como si el negro quita toda la luz, de una manera así, dicho, con lenguaje de todos los días. Y en la impresión a color se aplica la síntesis subtractiva. O sea, en el mundo real físico siempre es síntesis subtractiva, porque siempre es una combinación de absor... absor... absorción. Perdona, es que me... gracias. Y improviso mal en español, porque he vivido demasiado en Inglaterra. Y entonces, la mezcla de absorción y reflejar, reflexión. Claro. Eso es. Y esos son los primarios. Y el negro se añade la síntesis en la impresión. El negro se añade casi para añadir definición, pero en realidad no haría falta, porque cuando son los colores se vuelve... se forma el negro. Y este también es un modelo importante. Siempre este... los colores primarios de este modelo son rojo, amarillo y azul. Es síntesis subtractiva y es el modelo de color que se utiliza en arte. Y es importante acordarse porque los primarios son diferentes, pero son los primarios que se utilizan en la teoría del color y en la armonía del color. Entonces, como decía, el color se vuelve... parece sencillo, pero luego se vuelve bastante complicado. Y... porque en general, para nosotros, en la web nos interesa RGB, pero tenemos que tener en cuenta también esto, porque si no, no entendemos la teoría del color. Y a ver, otra vez, también es interesante ver como cuando los colores aditivos se mezclan... Perdón. Perdón. No lo pueden obtener en la inflexión y dicen, este es algo que siempre hay que repetir y está muy bien de saber qué decir, darle las motivaciones, porque no es posible. Porque uno es hecho de luz, entonces transparente y brillante, y el otro no. Entonces, no podemos conseguir... y también depende, claro, del soporte, de la luz del día, pero a eso vamos a llegar. Entonces, el blanco, otra vez, en RGB es luz a tope. ¿Qué quiere decir? Que en RGB tenemos 256 niveles de fuerza del color en los tres rayos. Cuando todos estos están a tope, como has visto, conseguimos el blanco. Cuando no hay nada con el cero luz, el negro, así de sencillo. Que todos los otros colores se forman con los niveles de estos tres rayos. ¿Y cuántos son esos colores? Bastantes. Son... Y... 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 porque tienen la imagen corporativa hecha. Muchas veces esto no pasa. Y entonces es muy importante saber cómo, aunque cuando exista la imagen corporativa de los colores, cómo utilizarlos de la mejor manera para formar la UI. Entonces, vamos a ver el círculo cromático. No tenemos el tiempo de hablar de armonía de los colores en detalle porque eso es toda otra charla, pero por lo menos tenemos que conocer unas cosas fundamentales. Es decir, círculo cromático me fascina y es súper interesante. Es simplemente lo que es, es una organización lógica de una secuencia de colores. Todo es así. Y el primer científico que lo contextualizó fue Isaac Newton en 1666. Se dice porque hay quien dice que no era esto, pero bueno. Después de él, muchísimos científicos y también artistas han teorizado sobre el mundo de los colores. Goethe, el escritor alemán, y luego también Hinten, que era otro científico alemán, muchos alemanes. Albers, que era un artista que se centró en estudiar cómo los colores cambian dependiendo de su entorno. O sea, que un color puede, bueno, eso también es otro charla. Pero bueno. Nos ayuda mucho el círculo cromático que se basa, hay que tener, es importante decir que se basa en el modelo, no sé qué pasó ahí, en el modelo RYB, es decir, rojo, azul y amarillo. Se basa en ese modelo. Entonces, estos son los colores primarios, rojo, azul y amarillo en el círculo cromático. De momento, todo lo que nos importa es que esta, es una herramienta esencial para comprender cómo los colores se organizan, cómo interactúan y cómo podemos elegir combinaciones y por qué. Os voy a dar, en este caso, simplemente las combinaciones, las técnicas más seguras para el web. Entonces, aquí vemos cómo se forman los demás colores, o sea que tenemos los primarios, y si mezclas dos primarios, obtienes un secundario, si mezclas un primario y un secundario, obtienes un terciario, y así se forman los colores. Pero, en realidad, lo que tenemos que entender bien para poder empezar a jugar con los colores son los atributos del color. Cada color tiene tres atributos. El matiz, la saturación y la luminosidad. Y como todo es en inglés, este sistema se llama HSB, porque matiz es hue, saturation y brightness. Y lo que es hue, matiz, en realidad, simplemente es el nombre del color. El color es matiz. El rojo es un matiz, azul, verde es un matiz. Saturación es la intensidad o pureza de ese color. A mí me gusta más intensidad, porque yo lo veo que cuando le quitas saturación, le quitas intensidad. Hay quien dice pureza, pero si dices que le quitas pureza, quiere decir que le añades gris, y para mí no es así. Le quitas intensidad y llegas, cuanto más le quites, llegas al gris. Entonces le quitas color. Y luego la luminosidad es la cantidad de luz que hay en cada color. Y vamos a ver cómo funciona porque es muy interesante. Este sistema de HSB, en realidad, es tridimensional, porque el hue se expresa en grados, y la saturación y la luminosidad se expresan en números de 0 a 100, o en contentaje. El hue se expresa en grados, es súper fácil de entender si volvemos al círculo cromático. Por eso os dije lo del círculo cromático, porque simplemente el hue es la posición en el arco iris de cada atleta. Y entonces sabemos que el rojo es 0, y luego entonces, si nos acordamos de unas posiciones fundamentales, ya más o menos sabemos que... Por ejemplo, si me dices hue 176, yo ya sé que es un verdito azul, porque es un tectón de piano circular en esa posición. Y vamos a ver cómo funciona este. Entonces, este es el... No sé cómo se dice el corpica en español, porque tenemos... ¿en inglés? Corpica. Entonces tenemos este verde, que está en lo que se expresa la hue, se expresa en 176. Vamos aquí, vamos aquí, sí me funciona, ¿vale? Y la saturación en este caso es 100%, y la luminosidad es 90%. Y vamos a ver cómo funciona esto, porque es lo más interesante que hay. El RGB se expresa con A0 de rayo rojo, 128 de verde y 120 de azul. Y luego el lab no nos interesa, y la traducción en el sistema sustrativo es interesante en el sentido de que es, ¿cómo se dice? ¿Aleatorio? No, no aleatorio. Arbitrario. Arbitrario. Porque en realidad no te va a salir eso, y cuando estás imprimiendo nunca utilizas niveles más exactos, porque si no te vas a abrir. Pero bueno, de eso no voy a hablar. Y luego lo que nos interesa en la web es el sistema hexadecimal, que se expresa en... No voy a ir en ello porque vamos a tardar bastante, pero se expresa en 6 números o dígitos o letras. Los números son de 0 a 9, y las letras de A a F, las primeras dos son rojo, y es 0 porque no tenemos nada, 0,0, y luego el verde 80 y el azul. 78, cuando es a tope es F, F es a tope, 0 es nada, y el bígitos, si trabajáis en la web sabéis que el blanco se expresa F, F, F. Seis F, todos sus rayos atopé, muy sencillos. Entonces, esto nos interesa para ver cómo podemos jugar con los colores con el sistema H7. primero la saturación ya podemos crear paletas para la UI variando la saturación es más sutil pero se puede ya utilizar y aquí se ve muy bien aquí es el color de antes con 100% saturación 80, 60, 40, 20, 10 y aquí es interesante porque a mi esto es más luminoso de mi pantalla porque entonces lo veo y este color es más verde de lo que me aparece en la pantalla y luego vamos a a ver, los colores siempre varian, siempre cambian dependiendo del soporte y de la nominación y tal entonces ya yo noto esto, que esto es mucho menos gris de lo que aparece en mi pantalla pero bueno, vemos como quitando la saturación llegamos al gris esto por ejemplo es una paleta basada en la saturación es es muy sutil la diferencia pero se podría ya crear una paleta así sin liarse utilizando demasiados colores porque eso puede tener trampas pero a ver, lo que me gusta más a mi para para la UI son es jugar con la luminosidad a ver, hay dos tipos de luminosidad cuando hay cero luminosidad el resultado siempre es negro eso no varia pero hay dos tipos de luminosidad a tope podéis ver la diferencia aquí en ese caso tenemos el color de antes que era si acordáis 50% de luminosidad lo tenemos en las variaciones de cero a cien y cuando tenemos cien por cien tenemos un color súper brillante es como si ese color tuviéramos una bombilla a tope sobre ese color entonces siempre es un color pero muy fuerte muy brillante en ausencia de saturación la luminosidad cien por cien es blanco pero solo en ausencia de saturación porque cuando si hay saturación cuando hay el matiz entonces el resultado de cien por cien de luminosidad es un color muy fuerte ¿se entiende esto? sí a ver ¿por qué es súper importante saber jugar con la luminosidad? ¿por qué? con jugando con la luminosidad podemos construir una paleta para nuestra interfaz que donde no cambias el matiz siempre el matiz es exactamente lo mismo pero simplemente jugando con la luminosidad aquí tenemos el 50% de antes aquí tenemos el 20% y aquí el 80% que parecen diferentes colores pero no son el matiz es igual ¿y por qué es importante? porque cuando la gente tenga tegueras de varios tipos de color no ve el problema siempre es el matiz la luminosidad se ve entonces con esto tenemos más posibilidades de que nuestras UI sean accesibles también a la gente que tiene problemas de tegueras de tegueras y a ver ahora volvemos un ratito apenas al círculo cromático porque voy a tocar lo de la armonía de los colores no vamos a hablar pero solo una cosa quiero decir es los colores complementarios porque es importante también para la excesibilidad los colores complementarios en el círculo cromático son los supuestos entonces este azul tiene esa navaja fuerte y a ver tenemos aquí son los colores complementarios que son súper bonitos juntos y que pueden y y con los que se pueden construir paletas muy fuertes pero para los novatas el color mejor no arriesgar eso acaban de decirme 10 bueno vamos a hablar pero cuando hacemos combinaciones de colores con el texto los resultados son terribles entonces nunca utilizar colores complementarios en combinaciones de texto esto no esto no tampoco porque yo lo veo que tengo otros problemas yo no tengo problemas en ver los matices pero si tengo problemas otros problemas con la red mi retina entonces veo me vibra todo o sea que me no no sé no se tiene que hacer todo entonces esto me confirma también que estoy segura que vosotros habéis visto otra cosa de lo que he visto yo cuando he mirado esos colores como esta pantalla es diferente de mi ordenador porque el color es una opinión la percepción del color depende de muchísimos factores fisiológicos de luz de soporte de también culturales y culturales también muy importante y a ver este vestido lo habráis visto el vestido que yo lo hago yo hice un webinar sobre esto el otro día y no me porque para mí esto o sea es negro y azul mi mente se niega a comprender que puede haber gente que te dice que puede ser dorado y blanco pero que sí que hay que había gente en un webinar que me decía dorado y blanco ¿hay alguien en esta habitación que ve dorado y blanco? yo lo hago un poco es súper interesante y también en la realidad este es azul y negro este es azul y negro pero es más algo como 78% de la gente que decía que este era dorado y blanco yo digo estáis locos ¿alguien ve blanco aquí? yo no sé pero la gente me dice que ve blanco y negro lobo de ahí es de blanco pero la gente lobo de ahí es de blanco es de error es de primer error y esto me encanta para mí este es peligro y blanco entonces podemos estar de acuerdo con nosotros estamos todos de acuerdo que color es una opinión ¿vale? o sea tiene muchísimas variaciones ¿vale? ah, vale seguimos entonces nuestra elección de colores siempre será accesible y hay que controlarlo siempre que el color no impida el proceso interactivo no podemos arriesgarnos que pase algo así porque entonces a ver el 8% de hombres y el 0,5% de mujeres tienen una forma de negar al color me voy voy rápido porque quiero y estas son las varias alteraciones de la percepción del color una quiere decir que no debe ser rojo otra azul y tal y el 8% es mucho y la mayoría de la gente lo desconoce no lo sabe porque por ejemplo yo he descubierto que mi hermano se quería poner una colpata roja con un vestido verde y decía no puedes y me decía pero eso es marrón no hombre no hay algo aquí que no funciona entonces esta página esta página simplemente venden gafas que te corrigen el problema pero no voy a ir pero tiene un test entonces hacerlo porque en el webinar ha salido gente que no sabía tener unas cegueras al color súper interesante yo no tengo ninguna pero tengo otros problemas que me influencian como veo los problemas pero entonces esta súper divertido también hacer el test y este es Kulors que es una herramienta que yo adoro que es para construir paletas pero también para estar paletas voy a ir ahora voy no a ver si me lo deja tengo que ir aquí no no me lo deja me lo debo se ver más no se lo voy a hacer así no 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 sé por qué me sale esto porque entonces es un caroskin generator pero eso es súper útil para luego almacenar todas sus paletas pero lo que tiene de maravilloso es cómo puedes testar las paletas y por ejemplo así que no lo he visto que está aquí ¿cómo lo vamos a hacer esto? bueno os voy a enseñar porque es distinta a ver simplemente os voy a enseñar que este tiene esta herramienta para colorblindness ¿vale? entonces tiene estas varias problemas más sí pero yo lo que voy casi siempre me voy directo a acromatopsia porque si este que sería es decir la gente que no puede ver los colores porque lo que pasa es que si una paleta funciona con esto entonces quiere decir que va a funcionar para todos ¿sabes? y por ejemplo yo ya lo sé que esta esta paleta es súper fuerte son colores matices muy fuertes ¿no? con mucho contraste porque es una paleta de colores casi complementarios que es lo que me gusta a mí pero veo que como como luminosidad son demasiado parecidos tienen casi la misma cantidad entonces tengo que variar la paleta para poder estar segura de que va a funcionar y también esto esta herramienta que yo quiero si voy al normal voy al normal también esto me da todas las varias no sé cómo se dice en español bueno shade será sombra sombra pero tint no sé qué es sombra es cuando a un color le añades negro y tint es cuando le añades blanco que no es igual a la luminosidad pero sí nos puede ayudar en crear paletas pero también otra cosa entonces ya con un color podríamos crear paleta basada en añadir o quitar negro y blanco y a ver si ahora vuelvo a este color también podemos si no sé cómo hacerlo porque no llego porque estaba hasta abajo pero también tiene una herramienta que te permite de jugar con la luminosidad entonces con esta con esta herramienta lo puedes hacer todo también si lo quieres photoshop porque no hay por qué tener photoshop en estos días puedes cambiar la luminosidad simplemente desde colors que es así que es vale y la otra herramienta que os quiero enseñar que es estupenda es total total y este también no es difícil enseñaros pero lo que pasa es que el toppad.com es la página y pones aquí tu dirección de el url de la página que quieres comprobar y aquí puedes aplicar los filtros entonces es súper chulo porque por ejemplo yo tengo otra que os quería enseñar pero no tiene sentido porque no podemos ver y puedes controlar cómo la UI funciona si por ejemplo tengo página que tiene un rojo muy fuerte con azul muy fuerte y bueno perfecto esto es un contraste que se ve muy bien no porque tiene la misma cantidad de luz entonces he tenido que variar la luminosidad para que el contraste funcionara también en ausencia de color esto entonces y otro que es súper útil es se llama contra contra lo voy a enseñar no sé si ve lo van a saber no esta contrastratio punto com porque también tenemos que tener en cuenta el contraste el contraste es súper importante en la accesibilidad y en los colores porque demasiado contraste como blanco y negro no va bien para gente por ejemplo con dislexia no es solamente gente que tiene problemas a ver los colores sino también otros tipos de menos valía entonces por ejemplo y te da esta herramienta te da el fondo y el color que utilizas sobre el fondo y te dice si pasan los escándalos web por ejemplo si aquí le pongo si aquí le pongo un agadillo y aquí le pongo un agadillo y aquí le pongo es súper importante controlar, porque a lo mejor a vosotros parece que va bien, pero en realidad no vale. Y también hay que controlar el tamaño. Entonces, yo creo que la enseñanza y el concepto más importante de llevarse es que, de verdad, el color es una opinión en el sentido de que es muy difícil prever cómo la gente va a reaccionar, cómo el público o los usuarios van a reaccionar primero a un color y también cómo van a verlo. Y depende de una cantidad de factores fundamentales. Y, bueno, entonces, esto simplemente es un, digamos, algo muy amplio. O sea, que se podría ir muchísimo más lejos hablando de accesibilidad, de cómo utilizar los colores, y luego, porque luego de los colores entras en el campo de la accesibilidad, hay muchísimo más que verlo. Pero estas son las cosas fundamentales. Simplemente observando estos consejos, ya podemos llegar a algo que estamos bastante seguros de que sea. Y por lo de la luminosidad y utilizar paletas que simplemente utilicen la luminosidad, Basta mirar a, por ejemplo, Facebook. Si, mirando Facebook, podéis ver que la UI está basada todo en niveles de luminosidad, de un color fundamental. Y a veces el matiz puede cambiar poquito, de unos grados, pero más o menos no se va a usar. Entonces, creo que esto puede, no se va a usar. Muchas gracias, y tengo ahora un proyecto que se basa en todo esto, que se llama Design for Geeks, que es, ya veo un grupo Facebook, de momento estoy en inglés, pero si manejáis en inglés, es diseño para gente que no es diseñadora, que no es diseñador, que no, para todos los que tienen que trabajar con el diseño, y tienen que diseñar páginas en su vida de todos los días, pero no tienen formación de diseño. Y desarrolladores, barqueteros y tal, y el grupo ya está yendo muy fuerte, y hago formación todas las semanas, hay webinars y tal, y cursos, y va creciendo mucho. Así que si os queréis apuntar, sois los bienvenidos. Y estos son mis varios contactos, aunque Twitter me acaba de bloquearme la cuenta. ¿Por la edad? La tengo 10, por la edad, probablemente. Pero la tengo desde 2006, y he tweetado unos 300 veces, muy poco, pero bueno, es mía. Sí, no sé, no sé qué pasa, yo no voy a entrar. Esta semana estás invitando. No es por la visaje no limpia en Europa. ¿Ves? No sé. Pero bueno, no he tenido tiempo de controlar por aquí, pero lo que voy a hacer. Y luego, ahora lo siento. Nada, es porque... Yo nunca lo utilizo, pero yo... Es mi, no, es mi casita, es mi casita. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.